Amado hermano, amigo, Dios te bendiga en este momento. Quiero hablarte acerca de una reflexión que ahorita el Espíritu Santo me acaba de dar. Veníamos con mi esposo, ahorita aquí en el carro. Venían mis hijas y el Señor hablaba a mi corazón algo porque escuché a mi hija decirle algo a mi esposo. Mi esposo venía manejando el carro, mi esposo venía bien enfocado, manejando, mi esposo venía bien asegurado. Él venía en el volante, él venía aquí porque él tenía la capacidad y la madurez de llevar este volante, de echar a andar la familia. Y de repente, mi hija le dice, una bebé de cuatro años, le dice, papi, tú no sabes manejar. Cuando mi hija dice eso, me llamó y me impactó el corazón. Porque de repente el Espíritu Santo de Dios me hace ir a cómo estamos nosotros como iglesia. Muchos bebés espirituales están criticando a personas que están llevando a cargo un ministerio pesado. Personas que están peleando por almas. Personas que usted no sabe cuántas veces se tuvo que negar a sí mismo por seguir las instrucciones de Dios. Es igual cuando una persona va en el volante. Una persona que va en el volante tiene que ir fijando su mirada en el camino. Porque si se sale del camino, muere. Tiene un accidente y no solo él, sino las personas que lleva a bordo. Entonces la persona tiene que ir bien asegurado. Tiene que ir bien enfocado. En ocasiones tiene que ir viendo los señalamientos. Para saber cuándo tiene que bajar la velocidad y cuándo tiene que subir la velocidad. En ocasiones tiene que rebasar a otras personas. En otras ocasiones no. Tiene que usar la prudencia. Prudencia porque si no, si la persona que lleva el volante de un ministerio no es prudente. No es obediente y no está fijada su mirada en Jesucristo. Probablemente va a morir. Y no solo él, sino los demás. Pero de repente viene una bebé espiritual y le viene a decir a alguien, tú no sabes hacerlo bien. Tú no lo estás haciendo bien. Deberías hacerlo de esta manera. Deberías dirigirte de esta manera. Un bebé espiritual diciéndole a alguien que está llevando la responsabilidad de algo muy grande. A veces los que son bebés espiritualmente, hermanos, creen que ellos podrán hacerlo mejor. Cuando mi hija le dice a mi esposo, ay papá, es que tú no sabes manejar. Yo me pregunté. ¿Ella cómo puede decir que él no sabe manejar si ella ni siquiera sabe manejar un auto? A veces eso pasa. Hay personas allá atrás criticando, diciendo es que no sabe hacerlo. Tal vez hay personas que te están criticando, que te están diciendo que no sabes hacerlo bien. Pero a veces son personas que ni siquiera, amado hermano, saben que es estar en la posición en la que tú estás. Es por eso que usted debe de aprender a ver quién es el que te critica, quién es el que te señala. Porque a veces los que te critican y los que te señalan son los que quieren sacarte del camino. Y sabemos quiénes son los que están influenciando atrás de todas esas personas. Hay personas que van a creer que lo saben hacer mejor que tú. Cuando ellos ni siquiera, nunca estarán en la posición en la que tú estás. Así que yo el único consejo que quiero decirte hoy en esta tarde. No dejes que nadie te intimide. No dejes que nadie te quite la concentración que tú tienes en el Señor o en el ministerio que Dios te ha dado. Vendrán muchos bebés espirituales a criticarte, pero tú siempre en el camino, siguiendo la instrucción del Señor, mirando las señales que Él te vaya poniendo en el camino. Amén, espero en el nombre de Jesús, que esto haya servido para alguien que está sintiendo desánimo. Y que no quiera avanzar por algún contenido o algún comentario que alguien está haciendo. Deseo que Dios te bendiga. Te saluda tu hermana y amiga Suani Sotomayor. Gloria a Dios. Gracias, Señor.